Esta canción, solo pienso en ti, no, no, primicia, 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 la nueva era musical del príncipe pueblo, aquí está Pipilín, mucho me atrasa, solo pienso en ti, la nueva era Ya viví tarde y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando De David para Roxana La mala, tu eres mi padre, tu no recitento de reflejo en tu rara, belleza No puedo cantar tu sonrisa, la mala mirada, porque como a poco, como yo sentí, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Los alfatos y laslegen ¡Feliz! ¡Jugre año! ¡La gente de segundo grado! ¡Hola~~~~ ¡Paraoncho, Irónllo, ¡Havinando! ¡A고요, pita, rene, no lo consigo, porque con tu un ángel es de meterme y te quedo pensando Que espalda sobre mi paleta Olores intentos de reflejo en tu rara belleza No puedo cantar tu sonrisa Amar tu mirada, porque poco a poco Bien sentir, solo bien sentir Solo bien sentir, solo bien sentir Solo bien sentir, carretes amargos El pez, el gran pez Buenas tardes Como en mi cariño y con tu coche Quiero estudiarme lentamente, termino pensando Que espalda sobre mi paleta Olores intentos de reflejo en tu rara belleza No puedo cantar tu sonrisa Amar tu mirada, porque poco a poco Ojo de sentir, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Las nueve eras musicales Come air bene, seré peligros Solo pienso en ti, solo pienso en ti ¡Igual! 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 ¡Oye! ¡Luz es la primicia número uno del príncipe del pueblo del gran chamo Guillermo Dávila llevada a la cumbia moderna de los chicos de la cumbia Solo pienso en ti, tremenda voz señores la que no tiene que envidiarme nada a nadie que es la única voz aparecida en la nueva era ¡Eh, pato! ¡Yonibí! ¡Eh, pato! 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 ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Aquí! Y yo me digo, recuerda que siempre, ya te olvidaré Bueno, tantas noches, tantas noches de amor Que vivimos, pediré, que antes de ver el día Solo pediré, por ti, yo grito Sigue, sigue, sigue bailando, sigue gozando, sigue tomando Y rico, 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 rico Vamos bailando, vamos gozando, vamos tomando Con toda la gente de barrio, saca la presencia de vos Y la gente de Santalita Salud, salud Bueno, Pati Gente de barrio, chicos, buena, Pocho y Viena Ahí Bienito, bienito El sepato Para Pati, Pati Ay Este son tiras Que triste cantaré, que a mí me he mirado Cantaré la pensación, que a mí me he engañado ¿Por qué cruzarte de mí, si tú nunca querías para mí? ¿Por qué cruzarte de mí, si tú nunca querías para mí? Ay, 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 ay ¿Por qué tanto puedo arreglar de mí? Ay, 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 ay Y no querías Sin baño Si, yo, yo Oh, para mi causa Fradio, Sinai, José Manuel Y a gente de San Marcos Si, yo, yo Es el Junior, se va a matar Sí El Pez 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 Guadalmán El Pez El Pez El Pez El Pez El Pez Por qué Rosario si tú nunca querías para mí ¿Por qué cruzarme a mí, si tú nunca querías para mí? Ay, 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 ahora no puedo reír de ti Ay, 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 se caerá, se caerá ¡Sensacional! Saluda, mochila, déjame verlo, chico, mochila Perpez, perpez Ay, 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 cúcero, bebé, venfrontir Ay, 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 sin daño Ay, 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 sin daño